Voy a presentar dos iniciativas en el Parlamento. Una encaminada a que a los pensionistas con pensiones no contributivas desde el 1 de octubre no se le incluyan en la tasa del agua. No que la tengan que pedir el reintero, no, no, que no se le incluya. Tienen el listado de quiénes son los pensionistas con pensiones no contributivas, que se lo den a los ayuntamientos y a las empresas adjudicatarias del agua potable y hasta que no le pase la tasa. Y dos, lo mismo para el medicamento. Tienen el listado de los pensionistas con pensiones no contributivas, pues que a esos no les cobren más de lo que esté establecido, que no tengan que esperar para luego solicitar la devolución. Y con eso ya tienen mucho más que los 200 euros y los tienen mañana, si es que acaso esa fuera la preocupación.